Ya sabemos de sobra lo que significa la palabra clímax dentro de la estructura de un efecto, pero hoy vamos a hablar sobre el anticlímax, qué es lo que significa, qué es lo que representa y cómo puede afectar en cierta forma toda una estructura y todo un efecto. Así que no se aparten porque esto y más a continuación aquí en el canal de YouTube de La Casa Mágica. Bienvenidos nuevamente, mis amigos, aquí al canal de YouTube de La Casa Mágica en este espacio que se llama De Todo Un Poco, donde hablamos sobre diversos temas del mundo de la magia, del ilusionismo, del arte y de la prestigitación con el único objetivo de ponerlo al servicio de ustedes, de la comunidad, para generar ese debate, ese análisis, como siempre lo hacemos y sobre todo sacar un aprendizaje. A todos aquellos que nos ven por primera vez, igual les mando saludos, pero recuerden darle al botón de suscribirse a la campana de notificaciones y le dan like al video. Estoy seguro de que todos estos segmentos pueden ser de gran aporte a tu desenvolvimiento mágico, a tu aprendizaje mágico y puedes sacar cosas positivas. Así que bueno muchachos, gracias a todos ustedes siempre por sus comentarios positivos, sus críticas constructivas, sus apreciaciones. Dejamos un segmento abierto anteriormente que era el enfile, donde daba yo humildemente mi apreciación al respecto de esta técnica cartomágica y se generó un debate importante con diversas aportaciones muy importantes, apreciaciones, en fin. Muchísimas gracias siempre por sus comentarios. Los leo y les respondo a cada uno de ustedes personalmente. Vamos a llegar próximamente a los 2.000 suscriptores y quiero agradecerles a todos porque siempre vamos subiendo poquito a poco. Este es un canal humilde con siempre la idea de aportar. No es un canal con intención de ser comercial, sino más bien para todos aquellos que les gusta la magia. Así que cuando lleguemos a esa cifra de 2.000 suscriptores, vamos a rifar o vamos a hacer un sorteo de un afiche del Gran Henry. Se los voy a mostrar. Miren qué bonito el afiche de mi padre, del Gran Henry. Allí está, a color, excelente. Y va a estar firmado por él y va a estar firmado por mí. Así que cuando lleguemos a esa cifra, pues hacemos el sorteo a ver quién se lleva este afiche autografiado por Gran Henry y por Henry Jr. Bien, vamos a empezar el programa y lamentablemente lo hacemos con dos varitas rotas porque se han ido, en primer lugar, Julio Hijuelos, mejor conocido como Chenkai, a quien tuve la oportunidad de conocer en México, allí por el año 2000 y algo, 2001, 2002, posiblemente en una convención de magia a la cual estábamos contratados mi padre y yo, allí en Mandrake, en la convención de Mandrake, a quien manda un saludo también. Y bueno, mi padre y Chenkai se conocían desde hace muchos años, pero yo lo conocí ese año y de verdad que era un señor fenomenal, con una cultura mágica e envidiable. Pero al mismo tiempo, Julio Hijuelos, Chenkai, es considerado como posiblemente el mejor mago que ha tenido México y ha estado a la altura de los grandes a nivel mundial porque era un manipulador increíble, porque tenía un acto de palomas fabuloso y porque su conocimiento y aporte fue importante. Pero más que todo, porque logró conectar y hacer que generaciones de mexicanos y personas en el mundo crecieran con él, crecieran con su magia. Yo siempre he dicho que cada país tiene sus magos que son icónicos, magos que han dejado una trayectoria importante, pero que lo han sabido hacer porque han comunicado con generaciones de personas, con generaciones de profanos, no necesariamente magos, y la gente se ha identificado mucho con ellos. En España tenemos el caso de Guantamariz, en Chile, por ejemplo, tenemos a Lingfu, en México teníamos a Chenkai, en Venezuela ese papel recayó en mi padre quien logró comunicar con muchas generaciones y siempre fue el mago de Venezuela. Así que Chenkai lo tuve la oportunidad de conocer, me recuerdo que nos comimos él, mi padre y yo, la mejor sopa de cebolla que no hemos comido allí en México. Estaba cerca, por allí en un barrio muy famoso de la Ciudad de México y lo pasamos fenomenal. Y escuchando hablar a Chenkai, mi padre de magia, pues es un aprendizaje constante. Así que bueno, lamentablemente a todos sus familiares desde aquí les mando mi más sentido pésame, mi admiración profunda por Julio y Juelos Chenkai quien sin duda alguna era uno de los grandes. Y también, pues nos dejó otro mago que a lo mejor no era tan conocido pero que sí jugó un papel fundamental e importante en mi vida y sobre todo en la vida de muchos en Estados Unidos. Se llama Tony Spina. Para los que no conocen a Tony Spina, era un mago muy elegante, también de mucha calidad pero la parte más importante de su carrera es cuando forma parte de Tannens que es la casa mágica más importante y de más trayectoria en Estados Unidos. Tony Spina, a través de Irv Tannen y los hermanos Tannen o Lou Tannen toma la casa mágica y se encarga de manejarla, de llevarla. En la década de los 80, que es en la cual yo empiezo, gracias a mi padre a asistir a estas convenciones de magia en Estados Unidos las mejores convenciones eran las que realizaba Tannens y se llamaban Magic Jubilee y se generaban todos los años. Y allí, junto con mi padre que me llevaba, cuando yo tenía por lo menos 12 años tuve la oportunidad de conocer a Tony Slaidini, tuve la oportunidad de conocer a David Copperfield, tuve la oportunidad de ver a Grandes Magos en el Hotel Browns, allí en Monticello donde había un pequeño teatro que se llamaba el Jerry Lewis Theater y para mí eso fue un aprendizaje importante. Y sin duda alguna, Tony Spina lo conocimos, yo lo conocí en ese momento y todos los años prácticamente lo veía y compartía con él. Y gracias a él conocí muchas de estas leyendas, inclusive pues vía de los mejores magos del mundo a temprana edad, a esos 12 años, en mi formación prácticamente, a pesar de que uno siempre se sigue formando porque uno es un eterno aprendiz, pues tuve la oportunidad de ver a Jason Byrne y Latimer haciendo el dúo que se llamaba Double Vision y viendo a Grandes de la magia en vivo allí en el teatro de Jerry Lewis que estaba en el Hotel Browns. Y era la época dorada prácticamente de la convención y la época dorada de la tienda de magia Tannens. Y gran parte de ese, pues, triunfo fue debido a Tony Spina. Así que bueno, lamentablemente nos dejó a los 89 años, Juli Juelo nos deja a los 79 y yo cuando veo estas noticias de personas que, de grandes magos que han estado a mi alrededor y que he tenido la oportunidad de conocer, me doy cuenta de que la vida es un rato, de que todos pasamos por ella, de que nada es eterno y todo se acaba y a veces me llena de tristeza y me llena de reflexión porque el tiempo va pasando, ¿no? Y yo lo que les pido a ustedes es que lo aprovechen lo mejor posible, que hagan lo que les salga el corazón y que si tienen que hacer magia, háganla cada rato porque una vez que se termina la carrera, llega al final. Bueno, pero vamos a entrar al tema, vamos a entrar al tema y hablábamos un poquito al inicio, en el intro sobre este aspecto fundamental de la estructura de un efecto que es el anticlímax. Y si bien está descrito en los libros como la teoría y conceptualización de la cartomagia de Arturo Ascanio y también en el libro de la buena magia de Darwin Ortiz, que no me canso nunca de recomendar estos dos libros porque tienen un aporte muy, muy grande a la magia, hablan sobre, pues, esta parte fundamental que a veces se nos olvida y que lo dejamos a un lado y que muchas veces, perdón, caemos y caemos en esto que es el anticlímax. ¿Qué es el anticlímax? ¿Cómo podemos definir qué es esto del anticlímax y por qué juega un papel fundamental en el éxito de un juego o no? ¿O de una rutina o no? Definirlo es difícil. Cada autor tiene su forma de denominar o de bautizar lo que significa esta palabra. Si bien sabemos que clímax en magia significa esa parte importante, cuando llegamos a esa especie de clímax, de esa fase previa a la culminación donde va a desembocar en un stand de innovation, todo el mundo de pie aplaudiendo, en una reacción positiva, impactante, donde todos se van a quedar sorprendidos, esa es la parte que podemos denominar como clímax. La parte previa, el desenlace, donde está la atención principal y donde desemboca de alguna forma u otra en el éxito de tu rutina o de tu juego. Podríamos decir entonces que si eso es lo que significa clímax dentro de la estructura y la concepción de lo que es un juego y una rutina, el anticlímax es todo lo contrario y ahí su nombre lo delata, anticlímax. Y a veces vemos magos profesionales, amateurs y a todos los niveles que caemos en ese anticlímax sin reconocerlo. Los que tienen un cierto tiempo en la magia, los que han sido profesionales y los que han visto mucho, saben cómo de alguna forma u otra reconocer cuando hay un anticlímax. Y hoy yo lo quiero hacer poniendo un ejemplo sustancial para que ustedes entiendan un poquito de qué va esta palabra. El anticlímax básicamente es todo aquello que después de la culminación de un efecto, aquello que vayamos a hacer después de una culminación, de un cierre, de una rutina, de un efecto, si hacemos algo después de esa parte fundamental donde se han generado unos aplausos y una reacción y hacemos otra cosa, por supuesto, relacionada dentro de esa estructura, si no termina en alto, si no termina al mismo nivel que el clímax anterior o más alto todavía, se genera lo que se llama un anticlímax. Eso lo vemos reflejado de dos formas fundamentales. En los aplausos del público, porque tenemos el clímax previo, donde todo el mundo tuvo ese clímax, se desenlace de la rutina, donde todo el mundo se quedó, bueno, esto ya es increíble, no va más, si todo el mundo va aplaudiendo y se quedó sorprendido, y si después lo que se añade, lo que se extienda en esa rutina y que volvamos a hacer, si no genera ese impacto previo, sino que al contrario, la rutina baja, es lo que se genera el anticlímax. Por lo menos así yo lo entiendo y yo lo veo y lo analizo. Vamos a poner un ejemplo completo, un ejemplo concreto también. En estos días estaba viendo a un mago haciendo una rutina de homing car. Para todos aquellos que no saben cuál es la rutina de homing car, es básicamente la carta firmada que viaja del mazo al bolsillo en varias oportunidades y que al final aparece el mazo en el bolsillo y la carta queda en la mano del ilusionista o del ejecutor. Pues bien, viendo la versión de este colega se genera un anticlímax y les voy a explicar por qué. Empieza dando una carta, no la firma, sino sencillamente le pone un sticker sobre la carta con una X por su cara y la pierde en el mazo y ejecuta de una forma muy brillante, pues sencillamente la rutina de homing car. Pasa varias veces al bolsillo, después explica nuevamente, lo vuelve a hacer, pasa, y al final cuando todo el mundo piensa de que tiene el mazo en la mano, sencillamente va sacando las cartas del bolsillo, las pone en la mesa y todo el mazo pasó al bolsillo y la carta que queda en la mano le da la vuelta y es la carta elegida con el sticker. Ahora bien, ahí se genera un aplauso importante, una impresión y una imposibilidad de cómo han pasado todo el mazo al bolsillo quedando la carta del espectador en la mano. Pero, aquí es donde viene el anticlímax que hizo este colega. Terminó de hacer el efecto, mostró la carta con el sticker, agarró ciertas cartas de la mesa y en una de esas, mientras se estaba despidiendo, pues hizo un enfile y al final, esa carta con el sticker que nuevamente la mostró para ya finalizar, sopló y al darle la vuelta se convirtió en la única carta de color rojo. Es decir, hizo un cambio de color de toda la baraja que era azul constantemente en el juego y la última carta de color rojo. El aplauso del público no fue de tanto impacto, de tanta abundancia como lo fue en el clímax anterior cuando el mazo pasó al bolsillo y le queda la carta del espectador en la mano. Por lo cual, ese fue un ejemplo perfecto de por qué se generó un anticlímax. La reacción no fue mayor, no terminó en alto, sino terminó en una reacción baja. Por lo cual, el anticlímax o el clímax final afecta enormemente al clímax anterior generando ese choque, ese anticlímax. Y lo quise poner aquí en ejemplo para ustedes. Cuando lo vi esa rutina, obviamente, pues pensé en el anticlímax y dije, oye, voy a hacer un programa en el canal de YouTube de La Casa Mágica hablando al respecto. Entonces, básicamente es eso. Cuando de repente a nosotros que nos gustan, o a ustedes también les debe de gustar buscar canciones en internet, está la versión original de la canción y hay versiones que dicen Extended o hay otras versiones que dicen Extended Remix. Entonces, muchas veces esas canciones que dicen Extended son, tienen un añadido de la versión original, le añaden un poquito más y muchas veces no es significativa. Es básicamente la misma canción con algún pequeño remix al final y ya está. Pues lo mismo pasa en la magia, lo mismo pasa en la cartomagia. Hacemos una versión de un juego donde tenemos estructurado el principio, el intermedio, el desenlace, el final, los aplausos, el impacto que debe de generar y sin embargo nos ponemos a inventar y añadimos algo más, lo que mi padre también denomina muchas veces rizar el rizo. Y quiero que piensen en esta frase que dice él, rizar el rizo. ¿Qué es eso de rizar el rizo? Bueno, básicamente que tienes un rizo, que lo has hecho el rizo y una vez que está hecho lo quieres volver a rizar. Bueno, esto es lo que él me ha dicho toda mi vida y es verdad. Tenemos una estructura, tenemos un juego, un desenlace, el clímax, los aplausos, el efecto que debe de generar, el impacto que debe de generar y sin embargo seguimos tratando de rizar el rizo, seguimos tratando de extender más para tratar de generar otro clímax y que lo que desemboca al final es un anticlímax porque no genera el impacto que estábamos buscando del primero. Entonces quería poner este tema a discusión con todos ustedes y quiero leerlos. Quiero que me digan qué opinan sobre el anticlímax, cómo ustedes lo entienden y lo interpretan, si les ha pasado o si lo han visto. En los libros de Ascanio, no sé si es de Ascanio o es de Darwin Ortiz, hacen una referencia al Sud Aparition de Pepe Carroll, donde describen un poco cómo se genera un anticlímax. Yo quise poner este efecto que le vi a un colega del Homing Car y me pareció perfecto para que ustedes o para que les transmitan a ustedes la idea fundamental de lo que se genera con un anticlímax. Pero por favor, quiero escuchar la opinión de ustedes. Así que bueno, espero que hayan disfrutado de este espacio, de estas noticias que les he dado el día de hoy, lamentables, y que hayan disfrutado del tema principal. Y recuerden que cuando lleguemos a los 2.000 suscriptores, tenemos aquí el afiche del gran Henry, que lo vamos a tener firmado y autografiado por él y por este servidor. Lo vamos a rifar, vamos a hacer un sorteo importante con unas preguntas que estoy seguro de que van a ser del agrado de todas y todos ustedes. Así que bueno, muchachos, recuerden seguirme en Instagram TV o en Instagram. Allí en Instagram TV estoy diseñando algunos espacios también importantes que no tienen el mismo contenido que aquí en YouTube, pero que está muy interesante. Y al mismo tiempo me quiero despedir hoy con una pregunta, y es una pregunta simpática que los va a poner a ustedes a pensar. Imagínense que son representantes o que son de alguna forma u otra manager de un evento corporativo y tienen sentados a su derecha a Dani D'Ortiz y a el genial Juan Tamariz. Pero solamente puede salir uno a escena. ¿Cuál prefieren ustedes? ¿Dani D'Ortiz o Juan Tamariz? Esa es la pregunta con la cual cierro el día de hoy. Es una pregunta que va a estar interesante. Fíjense que no estoy diciendo quién es mejor que el otro, no. Tienen sentado a Dani D'Ortiz y a Juan Tamariz. Ustedes son el representante, el manager que está dirigiendo el evento y que solamente por motivos de horario puede salir un artista. ¿A cuál de ellos tú seleccionas? Espero tus comentarios sobre esta pregunta, sobre también el tema del anticlímax y otros comentarios que me quieras dar. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí en el canal de YouTube de La Casa Mágica. Adiós.